La lava se incluye en la edición, las lluvias... ...las lluvias... ...las lluvias... ...los lluvias... ...todito, eh! Y a la derecha también... ...espera, a ver más... ...las alas, ya... ...un cameo... ...aquí, a la izquierda, un cameo... ...sí, sí... ...sí, sí... ...ah, sí... ...la que está entre vallas... ...ahí, ¿no vamos a bajar? Hombre, claro que vamos a parar... ...que es muy bonito para verlo... ...vale, primero vamos arriba... ...porque hay un paisaje bonito... ...luego, venimos aquí, ¿vale? ...vale, vale... ...ahí están hablando, no no... ...lo más lo haríamos... ...ah... ...vejos... ...ya aún no estáis dejados... ...ahora aguita... ...porque si le agrega aquí tiene que cortar falta mejor... ...eh... ...es... ...hé...